Aquí pensé, mientras canté, yo te digo que no pienso más en tú. Que no hay voz ni palabras, pero no sabe quedarse silencio. Por todo amor que me amaba, por todo sentir fuerte, por todo dolor que me ha estado. Y no podrá más guarir, sin aquel amor que solo lo dese vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!